con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 oscar tecupe te escuchamos eduardo te escuchamos eduardo te escuchamos este es el tercer ojo ahora si Oscar adelante no sé qué pasó el número 231 25 del 11 de la ciudad de Buenos Aires el día 249 del proceso de ASPO, DISPO y demás enseres que pueden calificar un programa que tiene la producción de Federico Politi y estamos en el aire gracias a Gerardo Subirana solo en cámara me dice bueno muchachos no se levanten muy bien queridos oyentes gracias por estar estamos en la ciudad de Buenos Aires un día muy muy agradable esperemos que la semana continúe así y por favor prendan vela para que no llueva que llueva en el campo que hace falta no llueva en la ciudad ante todo antes de presentar a este grupo magnífico de colaboradores protagonistas les quiero preguntar cómo la pasaron cómo han pasado estos días tuvimos el feriado del lunes la vuelta de obligado qué tal la semana cómo se han sentido muy ataviados mucho trabajo mucho estrés a ver quién se anima a contestarme bueno tuvimos un día maravilloso de golf el viernes con dos amigos que están acá y otros más así que hemos pasado muy lindo y el fin de semana el lunes es un día ideal para mí el lunes feriado es lo mejor que puede pasar primero porque odio los lunes desde el colegio toda mi vida salvo en las vacaciones que uno no se da cuenta que es lunes odio los lunes odio los domingos a la noche esta vez no pasó el domingo a la noche era como algo maravilloso extraordinario y el lunes lo disfruté mucho porque uno hace las cosas que no tienen la rutina generalmente yo tengo una rutina día de semana una rutina fin de semana el lunes la rutina entonces un día abierto a todo lo disfruté mucho bueno vamos antes de dar inicio noticia mundial evidentemente en todos los medios yo antes de llegar acá para la radio estuve viendo tres o cuatro radios la estampa el país los diarios nacionales la noticia del crecimiento de Diego Armando Maradona y venía en el auto escuchando un reportaje que le dieron al señor presidente Alberto Fernández bueno que contaba unos detalles y su experiencia porque saben que Fernández es un hincha de Argentinos Juniors así que lo vio desde que Maradona era muy muy joven jugando en la primera de Argentinos Juniors así que bueno una nota de color digo el presidente respecto a los recuerdos de Maradona como jugador alguno quiere hacer un comentario al respecto bueno yo este vi a Maradona en un partido en la cancha de Ferro Ferro contra Argentinos Juniors era un jovencito recién iniciado y la verdad que daba gusto verlo después de eso no fui más a la cancha hasta que Racing salió campeón en el 2014 pero lo que debo decir es que hay dos etapas la primera la del superhéroe ese que lo podía todo el gran capitán de la selección argentina ese hombre que llegó a la Argentina que lideró la Argentina campeona del mundo en el 86 y después esa otra etapa la cual es víctima de su fama y de su entorno pero creo que debemos recordarlo como aquel gran capitán de 1986 y ese gran capitán que llevó al Nápoles a la Copa de Italia también enfrentándose a los grandes equipos del norte de Italia norte y centro de Italia creo que debemos recordarlo como un ganador y no su etapa más triste y esa etapa menos significativa Gracias fotografía Augusto Weichel No, no yo tengo un gran recuerdo de Maradona lo he visto varias veces en la cancha siempre que jugaba él inclusive él lo vi en uno de los últimos partidos todos los demás jugadores parecían que eran de madera que no existían donde él estaba había un claro infernal porque él se creaba esos claros era un jugador maravilloso otro jugador que le vi hacer generar el mismo efecto fue Burruchaga pero Maradona realmente maravilloso y si me permiten les cuento una anécdota muy chiquita estaba en un pueblo perdido ahí del sur de Francia a las 8 de la noche y quería ir a comer y en todos los lugares nos veían llegar y nos cerraban la puerta en la cara porque ya a las 8 de la noche para ellos era prácticamente una medianoche nuestra hasta que llego a uno y sale un gigantón a detenernos nos escucha hablar y dice argentinos sí efectivamente era un gitano que medía 2 metros de alto y de ancho se tira al piso de rodilla y dice Maradona Dios Maradona Dios y gracias a Maradona comimos ahí nos hizo pasar nos atendió se quedó charlando con nosotros la verdad que maravilloso Maradona te abría todas las puertas del mundo eso quería recordar desde el tercer ojo podemos decir que es un momento de duelo porque es un momento de pérdida se perdió un ícono del inconsciente colectivo no en el sentido lacaniano el inconsciente de Yang perdón no en el sentido de Yang sino el inconsciente colectivo en cuanto al conocimiento colectivo de una sociedad se perdió y bueno esto es un duelo se va a hacer un duelo en este tiempo y pensando en Maradona dentro del que había pienso cuando Argentina le gana a Italia esa semifinal mundial de Italia y lo que habrá sentido Maradona en esa duplicidad de sentirse argentino y sentirse italiano napolitano y de ver como los napolitanos que lo habían adorado como a Jesús el domingo de Ramos ahora pedían su crucifixión de haber sido un momento de quiebre importante para él bueno un último detalle hoy se cumplen cuatro años de la muerte de Fidel Castro un hombre que fue admirado por Maradona comentario exalumnos las hallaron en su primario como el doctor Weijer también bueno llevó a cabo la revolución cubana Weijer no sé qué revolución va a cumplir pero tenemos fe que es un revolucionario de las letras y de la cultura Castro era jesuita me parece en el secundario ah ok era una hipótesis perfecta los que nos están nos están siguiendo por youtube podrán observar que tenemos a Edward del Bono acá presente con el famoso desarrollo de los sombreros para pensar tenemos al observador que parece que bajó de un plato volador al compañero 5G el hombre de la cultura hoy tecnológicamente convertido y a Juan Carlos Juan Carlos como la fotografía no sé es un misterio pero yo voy a invitarlo que nada y nos un poco en esto de la inteligencia de los 5 sombreros de la inteligencia emocional presentando a Edward del Bono y después se va a ir presentando a cada uno de ustedes como guste en el orden Edward bueno como no un gusto soy Edward del Bono nací en Malta en 1933 tengo 87 años lo llevo bastante bien porque me opero en Suiza con la doctora Alan soy escritor soy psicólogo de alguna manera patenté descubrí difundí lo que se llama el pensamiento lateral no mirar hacia adelante solamente sino también mirar hacia el costado y establecer conexiones escribí muchos libros el más famoso de ellos es el de 6 sombreros para pensar y vamos a hablar en este programa de este método de pensamiento que nos ayuda a pensar mejor incluso si ustedes piensan el tema Maradona según el sombrero que nos pongamos bueno la reflexión el pensamiento va a ser distinto enseguida estamos con ustedes bueno el observador que me cuenta se parece un marciano sí cambié mi plato volador lo dejé en reparaciones en el taller y estoy con otro hoy ¿es apilado o es eléctrico? es eléctrico porque vi unos que son energía solar no no este es eléctrico este me lo recomendó 5G y me dijo que anda muy bien me lo vendió Elon Musk bueno yo voy a hablar también un poquito de lo voy a complementar lo que dice el profesor de Bono sobre su libro más famoso que es este de los cinco sombreros y el pensamiento tomado esto como un proceso de toma de decisiones y depende qué sombrero utilizamos es la actitud frente al mismo a un problema las distintas actitudes que podemos asumir ya sea frente a un personaje frente a una situación de la vida frente a una decisión laboral porque este sistema que el profesor de Bono creó asociado directamente al pensamiento a lo que él denomina el pensamiento lateral está vinculado con la imaginación por eso las empresas utilizan mucho en sus retiros o en sus reuniones donde digamos se capacitan su personal usan este método este sistema para insisto como último objetivo toma de decisiones y posición de cada uno frente a un problema en la vida cómo reaccionaría cómo reacciono depende del sombrero que tenga es la actitud que tomo después más adelante lo vamos a ahondar el tema para que si como siempre decimos a lo que les interese el tema nuestros oyentes puedan profundizarlo comprando el libro de Bono o investigando en las redes que está ahí hay muchísima información gracias observador 5G usted que es un 5G que es un 5G que es un 5G 5G es la nueva tecnología en materia de telefonía celular que es un espía chino que es un espía chino ¿cómo? usted es un espía chino claro generó conflicto entre Trump y el gobierno chino y que está generando reacciones en todo el mundo porque sobre todo en los países anglosajones en Australia en Inglaterra porque consideran que esto va a ser un instrumento de dominio absoluto de las personas que va a entrar para después sí eso lo vamos a hablar un poco más adelante lo único que quería recordar como contraposición a la cuarta revolución industrial que es esta del 5G la tecnología de datos que ayer se conmemoró el día del orgullo primate que es una especie de conmemoración del primer ancestro que más o menos se puede vincular directamente con nosotros que es Lucy un australopithecus afarensi o africano descubierto casualmente hace más de 60 años aproximadamente en este día en el sur de África que es de donde provenimos nosotros Adán y Eva mal que nos pese a esto los blanquitos eran negros venían del África bueno otro día hablaremos más sobre esto pero después hablaremos del tema de la tecnología gracias ha corrido un largo camino la fotografía que es la fotografía un recuerdo no existe más la fotografía el papel bueno ustedes saben lo he dicho reiteradamente que el canal de televisión de cabecera mío es el 770 directv la televisión alemana conocida como Deutsche Welle es el único creo que uno de los pocos canales de televisión que se puede ver hoy en esta en este mundo tan controvertido y bueno la Deutsche Welle me hace conocer cosas de la Argentina que yo no las encuentro acá un programa especial sobre Sara Facio quien es Sara Facio bueno Sara Facio ha sido una Pacio Pacio como el amigo Cesaretti es una fotógrafa periodista nacida el 18 de abril de 1932 en San Isidro y el día el día de mi cumpleaños el día de mi cumpleaños exactamente por eso vos también sos fotógrafo periodista abogado golfista y muchas otras cosas más muy bien no si no si para no si cajo a ver si no por favor comenta el que hacer volvemos la figura de nuestro director bueno se gradúa en la escuela nacional de bellas artes en 1953 e inmediatamente obtiene una beca del gobierno de Francia residiendo en París pero haciendo pivotes de allí en museos de Francia Italia bueno de todo de toda la zona de Europa y estudiando arte artes visuales y bueno en 1957 vuelve a la Argentina y comienza comienza su aprendizaje con tal vez la más importante fotógrafa de nuestra historia que es Anne-Marie Henrich que fue famosa por la fotografía de los artistas las tapas de las revistas de moda en 1960 se instala en Buenos Aires ya definitivamente abandona San Isidro y bueno sus trabajos se publican en muchos lados y tiene mucha actividad fotográfica desde los artistas los personajes los catálogos la fotografía para textos escolares etcétera recordar una foto muy famosa que es de Cortázar la cara de Cortázar con una lupa sobre el ojo sobre este ojo y que se ve un ojo en su tamaño natural y el otro aumentado esa de Cortázar fue tomada por ella es una de las obras más importantes y así retrató a Eva Perón Antonio Berni Adolfo Gioi Casares Jorge Luis Borges y hay una lista de por lo menos entre 60 y 100 personajes que ella fotografió bueno bueno Juan pero cuál es la la actividad más importante en nuestro país bueno este creo creo que es importante recordar que tuvo una obra que abarcó los 591 días que duró la presencia de Juan Domingo Perón en la Argentina y marca el regreso de Perón Argentina tras su exilio en Madrid hasta el primero de julio de 1974 en que muere bueno en esos años ella estuvo trabajando en distintas fotografías juntamente con una socia que llamaba Alicia D'Amato reflejó esos 591 días y exhibió una selección de documentos y diarios de la época y los contactos de Perón con las fotografías que guardó durante muchas décadas y que finalmente lo donó a distintas organizaciones populares del arte de la fotografía estas esta fotografía comprenden el regreso de Perón a Ezeiza Gaspar Campos las multitudes que reciben a Perón en la plaza congreso en la plaza de mayo la asunción de Campos la caída de Campos los afiches el proceso electoral etcétera etcétera ¿cuál es la que más te emociona como para darle luego la palabra a Edward Bernstein bueno ya decía yo que era la de Julio Cortázar que quisiera mostrar no sé si se ve si se podrá ver bien seguramente sí sí creo que se va a ver muy bien Juan esta es la que más me llamaba a mí la más famosa muy original con esa lupa sobre el ojo derecho muy interesante la obra de esta mujer que nos la ha recordado la Deutsche Welle bueno gracias a la fotografía yo utilicé los sombreros cuando trabajaba con equipos realmente me fue una gran utilidad pero quisiera escuchar de boca del creador de la teoría del pensamiento lateral que me lo explique Edward somos todos muchas gracias muchas gracias pero vamos a hacer también un pequeño homenaje a Sara Facho con esta fotografía donde aparece con Cortázar bueno ahora vamos a ir a en cuanto podamos con la tecnología vamos a ir a nuestro tema que es el tema de los sombreros para pensar que se pone en cada cosa Edward y acá estamos piden una cosa que es lo que nos dice de Bono Edward de Bono en este libro los seis sombreros para pensar recién Osvaldo habló de cinco porque él hay un sombrero que no está de acuerdo y bueno yo lo entiendo uno no tiene por qué ser tan buen alumno primero el pensamiento es el máximo recurso del ser humano segunda idea la dificultad para pensar bien es la confusión se nos mezclan las cosas entonces no podemos pensar bien tercero al pensar tenemos que separar lo que es la lógica de lo que es la emoción lo que es la creatividad de lo que es simplemente información y por qué uso estos sombreros porque el sombrero históricamente define roles ahora los sombreros se usan muy poco antes se usaban muchísimo pero el sombrero define el rol cada profesión cada actividad cada clase social en la época de los sombreros bueno el sombrero definía el rol entonces era muy importante entonces ¿qué digo yo? hay dos tipos de pensamiento hay un pensamiento que es el pensamiento cotidiano alguien va en auto Carl Cezaretti por ejemplo va en auto a Buenos Aires y bueno escucha la radio sigue la regla del tránsito va acá va allá dobla frena el semáforo esto es el pensamiento del que conduce en una ruta pero hay otro pensamiento que es el pensamiento deliberado nosotros nos proponemos pensar algo entonces ese pensamiento deliberado no es el que conduce en la ruta sino es el que traza la ruta yo hago la ruta porque es un pensamiento deliberado y él critica esta costumbre occidental de la argumentación de la argumentación nuestra costumbre de argumento contra argumento que refutar que esto que lo otro toda la teoría tan desarrollada de los griegos en adelante de la retórica él dice esto no es no alcanza no alcanza ¿por qué? porque excluye lo creativo excluye lo generativo nosotros tenemos que ir a otro estadio entonces dice ¿por qué uso los sombreros? porque el sombrero me crea un personaje y a nosotros nos es más fácil cuando estamos en un personaje que cuando no hay personaje el ego el ego se refugia en el personaje entonces hacerse loco es muy fácil porque todos saben que me estoy haciendo el loco entonces yo lo hago perfecto o hacerme algo que no soy cuando todos saben cuando esto es un personaje yo me compenetro mucho más y me sale mucho mejor que es lo que hacen en la vida diaria los actores entonces esto se vincula también con la teoría de las decisiones sabemos que la teoría de la decisión nos dice mire para tomar una buena decisión primero centra el problema porque a veces usted está desenfocado y después que centra el problema analice busque todas las opciones posibles todas las opciones posibles después de esto las evalúa y luego recién toma su decisión lo que se llama decisión informada en ciencia de la administración bueno el sombrero nos sirve para esto nos sirve para tomar la decisión informada porque nos permite ir viendo el observador es el que va a dar la función de cada sombrero pero ir viendo un tema si yo por ejemplo dijera ahora Maradona necrología de Maradona me pongo el sombrero blanco y digo toda la información cuando nació cuando murió cuando corrió jugo cuántos mueres hizo qué pasó cuántas mujeres tuvo cuántas hijos tuvo cuánta plata ganó cuánta plata perdió cuántos amigos tuvo y cuántos no tuvo punto ya está este es lo de la información luego nos va a explicar Osvaldo otro sombrero por ejemplo si yo me pusiera el sombrero colorado este es parecido a una colorada sería la emoción y ahí sale Augusto que admira Maradona muere por Maradona Maradona extraordinario Maradona presidente o virrey y otros que por ahí dirán no Maradona machista tuvo hijos no lo reconoció no lo reconoció no lo reconoció quien es muy estudiado se estudió conmigo es mi alumno preferido pero quiero decir algo del sombrero negro porque el sombrero negro que es es más es el mejor el sombrero negro no, no es el mejor es el más atractivo porque el sombrero negro es el que defiende el ego cuando ve a alguien nos trae una idea yo puedo decir qué buena idea sos un fenómeno extraordinario te admiro pero mi ego sufre de eso en cambio si alguien viene con una idea nueva y yo le digo le empiezo a buscar la vuelta y digo no pero mirá esto no va por esto por esto y por lo otro y el otro se va triste yo gané mi ego se restablece entonces en las reuniones grupales hay que irse poniendo sombreros pero el negro tiene que estar al final para que el negro siempre va a tener que jugar pero tiene que estar al final para que la idea haya sido suficientemente trabajada antes y no naufragia bueno con esto termino esta primera intervención y le cedo el micrófono a la Universidad de San Pacho la Universidad de San Pacho acá presente nos vamos Fede y hoy vamos a discutir los roles de los sombreros y la práctica de cada uno Fede llévatelo nos vamos con mucha gracias ya volvemos en un minuto negra cinta pelo negro como el de aquella morena que con hachiares y celos dejó sin sangre mis venas en sus alas y temblores de mocitas sin fortuna que lloran penas de amores que lloran penas de amores bajo la luz de la luna Sombrero ay mi sombrero eres de gracia un tesoro y tienes rumbo torero cuando te llevo a los toros te quiero porque tus alas sombrero de mi querer conservan bordado con gracia el beso de una mujer Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Créditos PYME Tarjeta Alimentar Precios Cuidados ATP Renegociación de la Deuda Argentina Hace IFE Tasa Cero Procrear 12 Hospitales Modulares Lanzamientos AOCOM 1B Programa Casa Común Potenciar Trabajo Conectar Fortalecimiento de la Seguridad Medicamentos Gratis Obras en todo el país Pensar en el otro Ser responsables Entender que el odio no funciona Que dividirnos no sirve Y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas Pensemos en lo que pudimos hacer unidos El destino que nos toca es el que podemos construir Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Es el momento de contarte un datito muy muy interesante de FixUp la startup argentina que creó la plataforma digital para reparar equipos electrónicos como celulares tabletas y Smart TV ¿Por qué te cuento esto? Porque seguramente a vos te pasó lo mismo que a mí Me cuentan de FixUp que de 3 de cada 10 personas tuvieron que reparar sus celulares durante la pandemia Según los datos de FixUp los arreglos más comunes en esta extensa cuarentena fueron los cambios de baterías agotamiento de la vida útil de la batería del celular los cambios de módulo display la famosa pantalla y roturas de vidrios También me agregaron que desde la cuarentena la demanda del servicio aumentó un 300% y que tiene una facturación proyectada para el primer año de un millón de dólares Mirá como hay empresas que se vieron beneficiadas con la llegada del COVID-19 y con la extensa cuarentena mientras algunas todavía tienen la presión cerrada empresas como FixUp de servicios de reparaciones siguen trabajando y han trabajado mucho más que seguramente en toda su vida Umint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido pero siempre que llega golpea fuerte ¿Sabías que el autismo afecta a uno de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más visita la página de Apadea www.apadea.org.ar Auspician este programa Proveeduría Médica SRL Todo para el equipamiento hospitalario 40 años de trayectoria en el mercado México 3100 Ciudad de Buenos Aires Teléfono 4932 3000 El Tercer Ojo Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo Oscar te escuchamos Bueno muchas gracias Federico Politti seguimos con El Tercer Ojo en esta segunda tanda y queremos antes de continuar con nuestras alocuciones hacer un comentario y una invitación hay un va a haber un streaming este viernes 27 de noviembre a las 20 horas de Alu Crespo Alu Crespo esta maravillosa niña joven que estuvo le hemos entrevistado en nuestro programa que canta que toca la guitarra bueno con toda su juventud y su entusiasmo lo va a hacer desde el Hard Rock Puerto Madero el nombre del show es Volver a Sonar y ahí ella presenta algo nuevo un single titulado ¿Cómo explicar? Bueno los que quieran adquirir entradas deben hacerlo de la etiquetera entrada 1 también bueno hemos hecho la difusión por todos los medios Alu Crespo somos tus admiradores seguidores y creo que para todo el que quiera un momento de música de buena música de música juvenil acá está Alu muchas gracias vamos a comentar el significado de los sombreros que significa cada uno de los colores en la voz del observador muchas gracias me voy a permitir hacer la mímica observador bueno vamos a rebobinar un poquito recordamos que nos explica el profesor de Bono nos dice cada sombrero representa una actitud y una forma de pensamiento ¿a dónde lleva el pensamiento? a tomar decisiones ¿cómo se toman decisiones? utilizando el cerebro de manera muy compleja las decisiones no siempre son racionales hace un rato alguno de ustedes creo que fue el profesor de Bono no sé quién hablaba de que voy por una ruta me fijo un camino una cosa es fijar el camino donde yo conduzco mi automóvil y voy por la ruta y llego a un destino y otra cosa es ¿por qué voy a ese destino? ¿y por qué voy por esa ruta? ¿y de qué manera llego? bueno el profesor de Bono propone señores intercambiemos los sombreros y en base a eso cada uno nos va a dar una actitud frente a un mismo problema frente a una toma en el fondo frente a una toma de decisiones tomemos primero el sombrero azul que es el que controla el resto de los sombreros controla en una forma figurada lo supervisa controla los tiempos y el orden fundamentalmente el sombrero blanco ¿qué significa sombrero blanco? y el sombrero blanco es el que nos hace pensar de una manera objetiva y lo más neutral posible esto es muy difícil porque el profesor de Bono cuando habla de toma de decisiones si bien no especifica a qué punto concreto se refiere pero puede haber decisiones de vida decisiones empresariales decisiones políticas decisiones de pareja bueno un montón de cosas nos ponemos sombrero blanco cuando queremos tomar una posición lo más objetiva y neutral posible pasemos al sombrero rojo el sombrero rojo lo usamos y lo ponemos cuando queremos expresar un sentimiento y no queremos justificarlo no tenemos necesidad de justificarlo llevado a las palabras de hoy en día que están tan de moda sería justificar un relato digo lo que digo porque me parece y no lo justifico porque se me ocurre porque es mi percepción porque lo siento observador porque lo siento porque lo puedo lo puedo sí también lo puedo sentir es amor es odio es pasión claro pero no tiene justificación no lo puedo si me preguntan pero por qué tal cosa no tiene explicación no tiene justificación no debería amarte pero te amo es una pasión bueno justamente por eso no está justificado no hay un motivo por ejemplo me gusta una mujer que supuestamente a los ojos de los demás no sería agradable aunque todas las mujeres son lindas bueno pero a mí me gusta no lo justifico punto el sombrero negro el sombrero negro es un problema ¿por qué es un problema el sombrero negro? y porque el sombrero negro es el que nos lleva a pensar en forma negativa a pensar por qué algo no va a salir bien y si no va a salir bien tiene que salir mal no hay un término medio entonces uso el sombrero negro cuando estoy en una etapa negativa que no significa depresiva es simplemente un pensamiento negativo que me influye en mis tomas de decisiones por ejemplo me ofrecen un trabajo que me significa cambiar cambiar mi lugar de vida cambiar la actividad entonces tengo una actitud negativa y defensiva de decir no esto no va a salir bien voy a perder mi zona de confort mi trabajo común voy a cambiar a otro y quizás sale mal y no me convence no me gustan los compañeros o el jefe no me trata bien ese caso me pongo el sombrero negro vamos a ser más optimistas vamos al amarillo el sombrero amarillo es todo lo contrario el sombrero negro con esto se intenta buscar los aspectos positivos sobre determinados aspectos siempre buscar algo positivo el profesor de bonos sostiene que aún en las peores circunstancias siempre hay un aspecto positivo es famoso no hay mal que por bien no venga es un concepto un poco retórico o teórico no es cierto porque cuando a uno las cosas le empiezan a salir mal y una tras otra es difícil digamos decir bueno le busco un sentido positivo a esto pero en ese caso me tengo que poner el sombrero amarillo y por último el sombrero verde que este sombrero verde está íntimamente relacionado con la idea del pensamiento lateral y con las posibilidades creativas ¿qué es el pensamiento lateral? el pensamiento lateral es una concepción que creó el profesor de bonos basado en la discusión y la toma de decisiones pero vinculados a la imaginación a lo imaginativo a lo creativo entonces en ese caso debo usar el sombrero verde porque hable todas mis posibilidades creativas y se vincula directamente al pensamiento lateral o divergente o sea al pensamiento distinto al pensamiento al que yo siempre le puedo buscar una alternativa voy por una ruta y quiero llegar a un lugar pero me encuentro con que hay un atajo está el famoso ejemplo trágico de esa persona que viene en un auto y ve que atrás viene un camión a toda velocidad y lo va a chocar pero en el paso de cebra cruza una señora con un carrito de bebé si acelero me salvo pero mato a la mujer con el bebé si freno el que muere soy yo porque el camión me destruye bueno volvamos al amarillo por favor volvamos al amarillo claro pero ahí hace falta un creativo exacto tenemos que tener claro tenemos que tener toda la mente abierta a todos a toda la forma yo dispuse un ejemplo trágico de este que se usa a veces digamos porque eso es una es una pregunta que hacen muchos en las entrevistas laborales sobre todo en Europa y Estados Unidos ¿cómo haría? ¿cómo reaccionaría? y por ahí la respuesta correcta es decir trato de correr volantazo y subo a la vereda y aquí y no pasa nada bueno bueno el sombrero amarillo sí es el más positivo de todos es el que deberíamos usar lo que sucede es que bueno las circunstancias y la vida no son a veces lo que uno quiere sino lo que se puede es decir uno en el fondo hace lo que puede nadie hace lo que quiere y los más afortunados hacen lo que les gusta y la enorme mayoría hace lo que puede dale permiso complementando lo del observador frente a un tema si distintas personas en una discusión cada una se pone un sombrero se gana mucho para ir progresando de cuál es la decisión correcta y en lo personal como bien decía Juan supongamos que tengo una oferta de trabajo pero tiene sus pros y sus contras bueno para analizar los pros y sus contras y tomarla yo me voy poniendo los distintos sombreros me pongo el blanco cuánto me pagan cuánto voy a ganar cuánto será trabajo qué cargo tengo después pongo el pasional me entusiasma o no me entusiasma luego me podré poner un sombrero negro diciendo bueno pierdo mi zona de confort como bien dijiste vos luego un amarillo mirá que tiene esto bueno luego puede ser un creativo si tengo este trabajo a su vez puedo conseguir otro puedo hacer una conexión para un negocio el creativo y el último el que ordena todo bueno creo que también sirve para eso 5G contame Gusto Weigel dice Osvaldo que nadie hace lo que quiere y precisamente uno de los dramas del futuro lo que más preocupa actualmente en la cuarta revolución industrial que es la etapa de los datos y de la gran tecnología y de la inteligencia artificial es precisamente eso que es lo que vamos a pensar si lo que vamos a pensar lo vamos a pensar por nosotros o nos van a implantar las ideas y los pensamientos y los deseos a través de la inteligencia artificial eso es uno de los problemas más graves con los que enfrenta la humanidad la abolición de la teoría platónica y al mismo tiempo la pérdida del libro arbedrío eso solo quería comentar accidentalmente a lo que están diciendo el sombrero negro el sombrero negro en el análisis de la inteligencia artificial ahora ponete un sombrero amarillo y decime lo bueno la inteligencia artificial para mí realmente es algo que me supera totalmente pero creo que sí porque yo soy de la generación educada con el positivismo del fin del siglo XIX que fue la que se desarrollaba durante el siglo XX todos nosotros pero debo reconocer que el futuro está en las nuevas tecnologías y los chicos tienen una visión de la realidad totalmente distinta a la nuestra y tienen una interconexión personal merced a la tecnología que quizá exceda a la que nosotros pudimos tener y eso no significa una claudicación de las relaciones personales porque esas persistirán creo que eternamente eso es lo bueno que tiene la tecnología que abre una posibilidad infinita al desarrollo de las personas desgraciadamente aparentemente va a ser que nos tengamos que conectar nuestro cerebro a la computadora pero bueno Dios dirá muy bien comentándole lo que dice 5G con el sombrero negro que recién se puso el profesor es nosotros cuando éramos chicos nos decían que teníamos que tener formación mejor o peor una formación para acceder a lo que sea ahora esa palabra formación fue sustituida por otra que se llama información o sea cuanto más informado estés cuanto más nativo digital seas más peor la vas a ser y eso es un problema en el fondo muy grave porque sabemos que acceder a la formación y a la información solamente lo puede hacer un grupo reducido de personas de niños en este momento estamos hablando chicos y adolescentes entonces en el futuro va a haber creo yo quizá me equivoque una clase digamos una elite una clase más dominante ¿no es cierto? por vía de lo que es la tecnología por vía de la de la información o de la capacitación que va a producir con la gente que no acceda a esa tecnología muy grande porque la tecnología que habla 5G ¿cuántos años o siglos van a pasar para que esté al alcance de todo el mundo? me parece no sé por eso hay que trabajar en el aceleracionismo y lograr que la tecnología sirva para todos ¿no? ahí está creo que le toca una palabra anoche a las 3 de la mañana me desperté como es habitual y me puse a pensar realmente en la gran oposición del momento leer o ver la tecnología actual es ver sensaciones inmediatas y necesito explicarle a mis nietos y de hecho lo hago la importancia de leer del tiempo que te da para pensar y reflexionar que es lo que estás incorporando bueno nada más perdónenme el desvelo ahora quiero que la Universidad de San Pacho se ponga el sombrero rojo y nos diga algo del corazón de la emoción de la pasión antes les voy a comentar dos cositas pequeñas perlas una iba a mandarle algo de Urbano no anduvo mi correo un extracto un artículo inteligencia artificial que en órgano de administración de la sociedad un pequeño resumen de la autora española que está planteando utilizar inteligencia artificial para el órgano de administración societaria a ver si consigo el artículo para comentarlo con 5G y igual del voto el otro comentario es que yo utilicé los sombreros cuando tuve una etapa que tenía que coordinar un grupo que nos dedicábamos a hacer proyectos de ley o discursos políticos es un ambiente donde hay mucho ego mucho celo mucho trepa es un ambiente no del todo sencillo ¿verdad? porque uno ni es ni jefe ni paga el sueldo ni despide ni asciende ¿ok? son esas cosas horribles entonces para poder trabajar en los temas que uno se planteaba utilizaba el juego de los sombreros y me ha sido muy útil la mirada sobre todo para dejar para que el que tenía un problema de ego etcétera lo pudiera expresar bajo el amparo del sombrero negro realmente o la mirada del sombrero amarillo lo interesante es a la misma persona que te viene con una cosa de sombrero negro pedirle que se ponga el amarillo que se ponga el blanco que la misma persona que se va con un argumento vaya cambiando el rol y esto le ayuda también a repensar el tema esto era un trabajo con 5 o 6 abogados haciendo proyectos de ley o discursos o temas políticos y bueno nos ayudaba ayudó bastante realmente para abrir también un espacio de confianza de trabajo diferente bueno vamos a darle el ingreso a la Universidad de San Pacho en la figura de su rector quien les habla y le vamos a pedir a Federico Politti que nos quedan pocos minutos para luego hable 5G que nos ponga la introducción musical de este espacio exclusivo del tercer ojo este es una canción de Eric Clapton un poquito más arriba Fede gracias y era muy gracioso el tema esta canción de Eric Clapton Clapton era muy amigo de los Beatles muy amigo de George Harrison y tanto Clapton como John Harrison tuvieron casado con la misma mujer Patty en momentos distintos sí, sí en momentos distintos y esta canción Wonderful Tonight que es muy conocida es un éxito de Clapton la escribe o se inspira en unas circunstancias que lo habían invitado a Clapton y a Patty estaba casado por McCarthy en un evento que era un homenaje a un gran rockero inglés una cosa polémica y Patty que era muy bella una fotógrafa inglesa modelo bueno hace lo que habitualmente hacen muchas mujeres mi amor ¿cómo me ves con este vestido con el otro con el otro con el otro con el otro más o menos había hecho una pasarela de vestuario 15 vestidos 14 paredes zapatos y 18 carteros ¿ok? entonces ese es el origen de este tema Wonderful Tonight que se lo dice a Patty pero a su vez George Harrison dice en las malas lenguas también le dedicó tal vez el mayor éxito musical de él a Patty que era Sound Scene un tema muy conocido por todos que no lo preparamos pero este Patty evidentemente ha sido una musa inspiradora por dos grandes músicos del siglo XX como George Harrison y Eric Tapper un comentario al par era una pequeña grajea que la Universidad de San Pacho tiene el gusto de ofrecerle digamos con la música bajo tono veo que estudios centrales no me escuchan me cortaron la música abajo también bueno la entrega de esta oportunidad de la Universidad es como puede hacerse sin música o es como un baile que no se puede bailar sin música no es que la música forma parte del romanticismo yo le dije a estudios centrales no me está escuchando querés que te lo tarare a gusto Subirana poneme la música suave vamos a ver si responde a los mandos naturales se ve que no responde no importa bueno cómo reinventar cómo reinventar el amor en tiempos de pandemia qué tema importante realmente es muy pequeño muy pequeño el término cariño suele usarse en aquellos vínculos que lograron un acostumbramiento y ya funciona en forma automática es cierto el tiempo es un ordenador para el bien y para más estas parejas son como los doblistas de tenis jugan de memoria son perfectos anticipadores de los estados de ánimo del otro saben cuando callarse cuándo salir al jardín cuándo enojarse juegan de taquito dirían en el bar claro en algún momento intentan reinventarse y bucean en esas revistas o libros de autoayuda buscan afuera lo que realmente tendrían que buscar adentro un error es buscar en lo que fueron el allá y en el después cuando realmente deben ponerse el foco en el aquí para poder avanzar al después ya la música dice Estudios Centrales pero no se escucha los vínculos para que no se escuchen mientras esté suficiente mientras esté suficiente aunque no se escuchen muy bien sí los vínculos se reinventan con futuro a corto plazo esa es la receta de la universidad paso a paso si va a lontano diría un abuelo inmigrante entonces le digo pensá pensá realmente en lugar de pedir en los últimos tiempos días u horas qué diste para ese amor animate pensalo sí y dejá el cariño para los amigos dale rienda suelta a tus proyectos y guiate por tus deseos aun cuando pienses que estás en la tercera edad el proyecto y los deseos son el impulso motor de un amor compartido a ver Clapton dame un poco de mucha que no te cuento para el tercer ojo y 5G que me cierra este magnífico programa mi gran tecnología no me da para en un minuto explicar todo este tema así que lo podemos conversar en otro momento lo único que les aconsejo algo mientras nosotros discutimos algunas cuestiones los chilenos tienen un congreso del futuro de hace 20 años que todos los enero se reúnen para discutir los grandes proyectos que nos ofrece el futuro casualmente este año el 15 de enero empieza un congreso futuro que lo pueden buscar en internet sobre este tipo de tecnología la cuarta revolución industrial que es la revolución de los datos de la información bueno espero el saludo de ustedes San Pacho buenas noches buenas noches a todos y la seguiremos otro día bueno espero que la semillita de cambiarnos los roles y cambiar el sombrero ir mirando las cosas con distintos anteojos o sombreros nos haya llegado a todos y nos haga mejores decisiones y mejores convivencias buenas noches gracias lleva a toda la fe de estudios centrales gracias tercer ojo agradece la presencia en una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad o no